En el periódico digital encuentra usted la columna El Jazz Bajo la Manga. Esta semana hacemos comentarios sobre el cine y el jazz, una relación que tiene muchos años establecida. Por ejemplo, la primera película sonora que tuvo sonido fue El Cantante de Jazz. Una película donde el gran cantante Al Jolson fue el protagonista. Pero hay muchas otras películas en donde el jazz tiene una presencia importante. Por ejemplo, la película de Clint Eastwood, Bird, dedicada a Charlie Parker, el gran saxofonista del bebop, cuyo apodo era precisamente ese Bird, pájaro. Y también comentamos la película Around Midnight, que es el título de una melodía de Thelonious Monk y que es un homenaje también a Charlie Parker, que hace Dexter Gordon y el cineasta francés Bernard Tavernier. El cine y el jazz han marchado de la mano a lo largo de su historia, una historia que tiene ya 110 años. En El Jazz Bajo la Manga encuentra usted el cine y el jazz en el periódico digital. ¡Claro!